Escucha Español Escucha Español ¡Olé! ¡Hola! ¡Máji des! ¡Hola! ¡Ale des! ¡Kiku Espeingo! Escucha Español des ¡Que honor esoan Gua! ¡Estoy empachado! ¡Des! ¿Qué te pasa? Estoy empachado. ¿Por qué lo dices? Me siento muy lleno. Entonces, ¿no vas a merendar? No, es que estoy empachado. ¿Y por qué no vas a dormir la siesta? Vale. Hasta luego. ¿Dónde está, no? ¿Qué te pasa? ¡Estoy empachado! ¿Dó este? ¿Por qué lo dices? Onakai pai, me siento muy lleno. ¿Ya oyatsua, tabenaino ka? Entonces, ¿no vas a merendar? ¿Yé, onakai pai dakara? No, es que estoy empachado. ¿Y por qué no duermes la siesta? Wakata, ya, ato de, vale. ¡Hasta luego! Minasan, saikin tabesuita koto arimaska. Comento de... O siete kudasai. ¡Adiós!